Hola, buenos días, soy Drayce, estamos en Buscando Party, continuamos con Rayman, estoy en el mundo 2, el mundo del desierto, que conseguimos ya los Electoons suficientes para poder conseguir el tesoro de este mundo, que eran 45, si no recuerdo mal. El cristalito ese, rojo, sirve para conseguir, para dárselo a un personaje que está en el árbol y con eso consigue dientes, y con los dientes, por teoría, te deja entrar en algún sitio, en teoría, que sabe, miralo como los quede, trampa, y yo como hago eso, campeón. A ver, a ver, a ver. No, ya no llego, ya no llego. Espérate, espérate, como se supone que tengo yo que hacer esto. Sí, corre, anda. Ah, tengo que volar, tengo que volar. Yo no me puedo apoyar encima de la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Estoy muriendo ya demasiadas veces, ¿eh? Ya le he cagado otra vez, ¿verdad? Por chocarme. A ver. Me haces lo bien, ¿eh? Por favor. Es que no llego, ¿ahí? Tendría que ir muchísimo más rápido. Pues venga, corre. Ahora sí. Ya no llego, ya no llego. Ay, ya, este sí. Corre. Es que no me da tiempo a ver qué es lo que pasa. A ver, venga, vamos ahí más rápido. Corre. Corre, 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 corre. Corre. Perdona si estoy muy callado, pero es que... Ah, no voy a llegar, no voy a llegar. Es que no... Bah, no me da tiempo. Venga. Vamos a hacerlo bien ya, ¿eh? Venga, ahora parece que sí es la buena, ¿no? Corre. ¡Dio, me he caído ahí! Vale, el agua me hace resbalar y puedo ir más... Muchísimo más rápido. Esta ya es la buena. Esta es la buena. Venga. Voy bien, voy bien, voy bien. Venga, 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 venga. Perfecto. Y este llega solo, ¿no? Sí. No tengo que hacer nada. Vale. Ajá, y te cogí. Corrión. Ya eres mío. Sí. Te tengo. Continuar. Corre, Rayman, corre, 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 corre. Bueno, pues ahora vamos a ir. Ya tengo el cristal. Perfecto. Vamos a ir... ...a cambiar el... ...el personaje. Así veis lo del diente también. ¿Ves? Se acerca ese tío. ¡Eh, dientes! Toma. Venga, ya tiene dos. Y es súper feliz. Me voy a coger... ...a raíz más normal. No... ...no voy a complicar el video. Ha visto cómo se cambia de personaje, ¿no? Es muy... ...muy fácil. Bien. Y ahora... ...ya sí que sí. Nos vamos a nuestro mundo. Al tercero, el de hielo. Con... ...frutas. Y este era... ...tortazos por la nieve. Pinta bien, pinta bien. Tengo que hacer a golpe. Está bien. Está correcto. ¡Eh, que se va! No, yo quiero ir por aquí. Y ahora quiero coger esto. Cógelo, anda. Cógelo, cógelo, que me tiene contento. ¡Uy! Las pirañas, vamos, están deseando matarme. ¡Ah, mira qué bien! Gracias, caballeros. Perfecto. Para adentro. Más dinerito. Estas cosas no se hunden, ¿no? Ah, ya explotas. Vale. Para adentro. Esto es para mí. ¡Ey! Gracias. Claro, son teoría lo tengo que coger antes de que... Pero yo no me la voy a jugar. ¡No! Me aplastó. Por agonía. Bien. Coge eso, anda. Coge eso, que ahí hay mucho... Material. Yo... No. Quiero llegar... Aquí. ¡Ja, ja, ya! Bueno, yo lo he cogido. ¡Dios! ¿Qué tengo que ir con la burbujita, entonces? No, la he perdido. Necesito otra. Claro, te voy saltando. Para ir subiendo y bajando. ¡No! Vale, ahora... Bueno, sí, por arriba. No te complica la vida. Baja. Baja. Y yo voy a ir por aquí. Que por aquí puedo ir yo solito. Muy bien. Uf, estas fases ya se van complicando. Quítate de ahí. Vale, ahora para allá. Perfecto. Y me quedan los de abajo. Y los de aquí al lado. A ver. Muy bien. Y me falta este. Ya se. Ya lo tengo. Seguimos. No, para el otro lado ya no llego. Me he dejado uno. Y no puedo volver a ver. No, no puedo. Fuera. Vale, tengo que matarse. Pero creo que tengo que dejar una forma de poder subir. Uy, que dispara fuego. Conseguimos solo uno. Al final, entonces... Me he dejado dos cajas. Dios, chaval. Pues sí que se... Se complica esto. 147. No llego ni a uno. Uf. Qué mal he hecho esta fase, ¿no? Qué mal... Corre, Rayman. Uye. Que nos ha salido fatal. Que nadie nos vea. Uf. Nada más que uno. Qué triste. 65 para ese. Vale. Y aquí... Caliente, caliente. Se complica. Corre, Rayman. Corre. Y... ¡A saco! Ah, eso no se cae. Vale. Los que sí se caen son los de este. Que lo tengo que hacer entonces, poco a poco. ¿Si lo hago es de aquí arriba? Vale. Fuera. Y ahora para arriba. No. No. Ah, che. Y... Ya solo salí de aquí. Hasta luego. ¿Esto qué pasa? Se pone a la cárcel. Oh, no lo he cogido. Pues sí que... Pues sí que... Sí que hace calor debajo de... Del hielo. ¿Esto se puede tocar? Sí. Vale. Eso tiene que quemar a muerte. ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Corre! ¡Cog eso! No hace falta... Estos dos, fuera. Muy bien. Qué lío de camino. La música que tiene esto. Se oye en cajas, pero... O sea... Y entro aquí. ¿Eso qué? Ah, y tiraba una palomita. Vale. Antes no son palomitas. ¡No! Me quemé. Vale, pues espérate. ¡Corre! Las palomitas me hacen falta. Muy bien. Estas dos palomitas. Ah, ya me he dejado eso. ¡No! Qué vano, yo que... Y ahí tampoco llego. ¡Fuera! Vale, me han hecha palomita. Me han hecha. Ahora voy por aquí arriba. ¡Hombre! Una... Una caja. ¿Y ese láser? Dios, chaval. Vale. Lo activo y salto. Más fácil. Suerte, tenito. ¡Hasta luego! No, podía haber quitado a tostantes. Venga, fuera. Una caja. Por lo menos no... No queda tan triste. No queda tan triste. ¡Sí! ¡Os he liberado! Ya tengo que ir por aquí abajo. ¿Y tú qué? Papeleta no mía. Ah... ¡Fuera! Es que eso... Cuando soy tan pequeño... ¡No! ¡Dios, qué suerte! ¡Dios, qué suerte! ¡Huye, anda! ¡Huye, huye! ¡Uy! ¡Que eso hace daño! Creía que era una palomita mágica. ¡Fuera! ¡Adiós! ¡No! Me ha complicado la vida. Vale. ¡Uf! ¡No! ¡Ay! Es que quiero usarlo para subirme y coger esos looms. ¿Dónde estoy? ¡Yo! ¡Cómo me he caído! Fíjate, yo aquí hay algo que no entiendo. ¿Y cómo vuelvo? ¡Ah! ¡Ey! Vale. Que era cuestión de tiempo. ¡Bien! Lo hemos conseguido. ¡Sí! ¡Tatatatata! Ya ha llegado uno, por lo menos. Que así no queda tan... ...paupérrimo. ¡Sí! ¡Tres! Siguiente. ¡Corre! Vamos a hacer la siguiente, que es la de... ...rescatar, ¿no? A... ...a una tía de estas. Y ya está. Y... ...y ahí lo dejamos. Vale. Podemos reconstruir el pie. El pie. El puente con pies de plomo. ¡Ay! Como se me va la cabeza. ¡Ey! No veo. Eso es, ahora sé que he salvado suficientes electrones... ...para construir una nueva camina... ...y llegar a un nuevo mundo. Vale. Cógelo, tú, anda. Tío, pero esto hay que tener un cuidado. Oh, ya no bailan. Vale. Y solo me quedan... ...paso de eso. No me voy a perder tiempo... ...pa uno. ¡Dios! ¡Que se gira! Vale. Pues corre. Necesito esto. Gracias. O leo, lo cogí. Fuera. ¡Sí! ¡Lo tenemos listo! ¡Ti, ti, 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 ti! 199. Me he llegado para uno. ¡Ah! ¡Para dos! Es verdad. Aquí hay menos, tío. Y por uno no he conseguido... ...el de esto perfecto. Venga, dame el siguiente. ¡Anda! Guay. Y por uno. ¡Qué pena, eh! De verdad. ¡Qué pena! Y ya solo nos queda la última fase... ...que la vamos a dejar para el... ...para el siguiente capítulo. Carga, carga, carga. 55. Y otro bicho. Pasa. Y la última se llama... ...receta marinera. Pues nada. Lo dejamos aquí. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!